El atacante Darío Benedetto y el conjunto Boca Juniors llegaron a un acuerdo para rescindir la relación contractual que los unía, según se anunció mediante las redes sociales tanto del jugador como del conjunto argentino. Benedetto estaría muy cerca de regresar a nuestro país, aunque ahora lo haría con los gallos blancos del Querétaro. Desde Argentina reportan que el exjugador de Boca Juniors está muy cerca de firmar con el conjunto queretano e incluso ya viajó con su representante para cerrar el acuerdo. Darío Benedetto está muy cerca de ser nuevo jugador del Querétaro. Ayer viajó a México con su representante para terminar de pulir los últimos detalles. Y es que el Pipa se encuentra como agente libre después de su segunda etapa como Xeneise, por lo que la opción de regresar al fútbol mexicano es bastante alta, aunque todavía no es oficial. ¿Cómo le fue cuando jugaba en México? El goleador sudamericano arribó a nuestro país con Xolos de Tijuana en 2013 y tras sus buenas actuaciones dio salto a la América donde logró levantar dos ligas de campeones de la con Kaká. Para 2016, Benedetto expresó su deseo de jugar en Boca Juniors y las águilas accedieron a venderle al conjunto argentino donde alcanzó su mejor momento e incluso fue varias veces convocado por la albiceleste. Después dio el salto a Europa con el Marsella y el Elche para regresar a su segunda etapa con el Xeneise. Ahora puede volver a jugar al fútbol mexicano con los gallos. Si te gustó el video no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.